... ahí viene otro lo que está ya esta entre todos los motores volales ¿agarraste otro? ¿garraste otro? agarrame, nos voy nos dais que nos lleven Compacherre Sientamelo No puedo llegar Estoy cansado de llegar Tres cajas Tres cajas Y no me da pena No me da pena pero me la mando Pero no me lo sabe ¿Tú eres tú? Esta carrera se molesta ¡Prisas! ¡Prisas! Allá viene otro ¡Domingo! ¿Están bateando allá? ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Échale! Vamos a ver allá La Havana ¡Nada! ¡Mámona! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡Mámonos! ¡Nada! ¡Hola Moreno! y yo 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 no quiero estar aquí